Muy bien gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog Hoy hablando de cine, cine de superhéroes Que ya sabéis que me encanta a mí el cine de superhéroes Bueno, según que superhéroes y que cine Pero me encanta en general, ¿vale? Y nada, hoy estamos con una noticia ya triste O triste por lo menos para mí, evidentemente Otros igual tendrán otra opinión Y por supuesto, si tenéis otra opinión, ponédmela en los comentarios Y todos sois libres de opinar cada uno lo que quiera, ¿vale? Nada, ha salido Aquaman 2 Que la tengo pendiente de ver todavía, ¿vale? No he ido a ver porque es que no he tenido tiempo Y no he podido ver, pero Según he leído y he oído de gente en la que confío No, evidentemente estas páginas Donde ponen etiquetas rojas y verdes Que bueno, ahí hay Bueno, y otras páginas similares Que las notas ahí, vamos He visto unos 98 por ahí que son unas auténticas Eso Bueno, no quiero decir nada más, ¿vale? Es que a veces me enciendo con estas cosas Pero bueno La cosa es que parece que ha salido una película divertida, ¿vale? O sea, divertida Nada de otro mundo, digamos No es nada profunda la película Ni nada Es simplemente una película de superhéroes al uso, ¿no? O sea, me refiero que Simplemente vas para allá Tomas unas palomitas Te lo pasas bien Visualmente bonita Y guay, ¿no? Entonces, bueno Eso es lo que yo le pido, por ejemplo A películas como Aquaman, ¿no? O sea, Aquaman o superhéroes, digamos Para mí Para mí Un poco de segunda, ¿no? Me refiero de segunda para mí Porque yo tengo mis superhéroes favoritos Sobre todo por su contexto Pues por ejemplo Spider-Man, Batman y demás Porque me gusta mucho El contexto realista que tienen Muchos dirán ¿Realista eso? ¿Spider-Man tiene superpoderes? No Pero debajo de sus superpoderes Pues hay un chaval Que está en la universidad Está trabajando Tiene problemas económicos con su tía Que tiene problemas de pareja Como tenemos todo el mundo Bueno O yo, gracias a Dios, no Pero digo Generalizo un poco Y espero que vosotros tampoco Pero generalizo un poco Pero La cosa es que Tiene problemas reales, ¿no? Y esos problemas Se pueden tratar Con una película Realista, ¿no? Luego, claro Que tienen una capa Superficial De superpoderes Y enemigos Villanos Y no sé qué Pero realmente Lo que más me gusta De esas películas Es el trasfondo realista Que tienen, ¿no? Pues Bruce Wayne Pues gracias a Dios Tampoco han asesinado A mis padres, ¿vale? Pero realmente Puedes entender O entender O intentar ponerte En la situación Desde pequeño Si te quedas huérfano Todo ese trauma Que te queda Bla, bla, bla Claro que luego Lo camuflan con Lo mismo, ¿no? Villanos, no sé qué Y tal Pero realmente Lo que me interesa a mí Es esa capa Realista que hay detrás ¿No? O sea Debajo de De las capas Nunca mejor dicho De superhéroes, ¿no? Y nada Pues Aquaman para mí Pues he leído un poco De cómics de Aquaman Tampoco mucho Sin más O sea, ya digo Para mí De segunda En el sentido De que es un superhéroe No, no No, no No empatizo del todo Con 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 En empatizo Me refiero Que no No siento Que nadie Podría ser Aquaman Nunca, ¿no? O sea, me refiero De alguna forma No sé cómo explicarlo Y entonces Yo a lo que Lo que le pido A estas películas Es realmente Una Una película Entretenida O sea, me refiero Que me entretenga Un rato Y ya está, ¿no? Entonces Para mí Yo divido En estas dos categorías Las películas de superhéroes Las que me tomo Más en serio, digamos Porque me gusta mucho Su trasfondo Me gusta que traten La narrativa De forma seria De forma tal Y luego están Las un poco Pues bueno Un poco palomiteras ¿No? Entonces esta para mí Es la palomiteras Según yo La gente que confío En su criterio Más o menos Pues sigue con el mío Digamos Con mi criterio ¿Vale? No Evidentemente La gente La gente que sigo yo En tema de cine No estoy al 100% De acuerdo con ellos Ni mucho menos Pero bueno Sé que sus críticas Son sinceras Sé que Que bueno Que son Opinan Sinceramente Y encima Tienen una opinión Más o menos Digamos En mi dirección ¿No? Entonces pues bueno Yo creo que Espero que me vaya a gustar Por lo menos De forma palomitera No creo que vaya a ser Un peliculón La primera por ejemplo Me gustó Pero de forma palomitera No me pareció Un peliculón Super guau Trascendente Ni nada Entonces pues bueno Eso ¿No? Pero la cosa Es la noticia Por la que estamos aquí Es porque Es el final El final Del DCU ¿Vale? O sea Del universo Que empezó a crear Snyder Con ese Man of Steel De Superman Etcétera ¿Vale? Y realmente Yo estoy muy muy triste O sea Porque ya sabéis Bueno los que me seguís Ya sabéis mi opinión Evidentemente ¿Vale? Pero yo estoy muy triste Porque creo que Había creado Un universo Único Un universo Con un tono Que a mí me encantaba ¿Vale? Por ejemplo Tenías ahí Es que Es que lo tenía todo O sea Me refiero Para mí lo tenía todo El Superman Es una cosa Yo por ejemplo Superman Me ha gustado siempre Pero de segunda ¿Vale? O sea Nunca he empatizado con él Nunca Digamos Empatizado con él No me refiero a que Es que Ya sé que va a haber gente Que saque mis palabras De contexto Pero Como que no No siento una cercanía Con él No sé cómo explicarlo ¿Vale? Pero realmente cuando Lo ha traído Snyder Cuando lo trajo Snyder Superman Elevó la categoría Digamos Para mí De secundarios A mis superiores favoritos Porque realmente Le puso en un contexto real O sea Me refiero Le puso en un contexto real Realmente Cómo Pensad un segundo Cómo actuaría la gente Realmente Si viniese alguien Con los poderes Que realmente Te puede matar Te puede destruir La tierra Puede conquistarlo Puede hacer lo que quiera O sea Me refiero Yo solo me imagino Algunos No sé Yo voy a decir Algunos nombres Pero Algunas personas Que tengo en mente Yo Que le da superpoderes Y madre mía Yo Me escapo de la tierra ¿Sabes? Entonces Realmente habría una división Y sobre todo Con este tema De las redes sociales Que no sé qué Seguramente Los detractores Sacarían Fake news Sacarían Como un doble De Superman Está matando gente No sé qué O sea Sabéis Se crearía Una división Gigante De gente Que cree Que es un héroe Que es parte De nosotros También Se podría Entremezclar Un poco Con el tema De la inmigración Un poco Porque no es de la tierra Viene Como inmigrante De otro planeta Que no es de aquí De alguna forma Se puede mezclar Un poco Con temas Más serios Como digo yo Quitando la cara Escapa superficial De los superhéroes Con temas Más serios Y a mí realmente Un superhéroe Héroe Héroe Pero perfecto Es que para mí No existe O sea De hecho Spiderman Si le quitas Todo su lado humano Digamos Sería un superhéroe O bueno En muchos casos Ya sabemos que hay Pequeñas excepciones Y tal Pero Es un superhéroe O sea Es un superhéroe Héroe ¿Vale? Y realmente Sería aburrido Yo creo O sea Todo el rato Hay graciosillo Salvando gente Soy un héroe Nunca hago nada mal No sé qué Bla 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 Pero realmente Lo que le hace interesante Es lo primero Todas las cagadas Que mete Porque no compagina bien Las dos vidas Y luego también Cómo se siente responsable Porque cuando intenta ayudar Pero le sale mal Y se siente mal Y la gente le ataca A veces por Por haber hecho mal Una cosa Que le ha intentado hacer bien O sea Todo eso Genera interés O a mí me genera Como un realismo ¿No? Entonces Cuando trajo Snyder A este Superman Yo la verdad Flipé De hecho Mirad Fijaros Cómo es la cosa Yo sin Bueno Esto vais a flipar No sé si lo he contado Alguna vez por aquí Pero yo cuando salió Man of Steel Oí tantas Y no había redes sociales Como tal Y bueno Había redes sociales Pero me refiero No a este nivel Y escuché tantas cosas O sea Tantas cosas malas Pero malas Malas Y yo soy de la gente Que Snyder Con 300 y tal La gente estaba flipando Con 300 A mí A ver Me gustó ¿Vale? Pero me gustó Tema palomitero Eso sí Visualmente Trajo lo que es La esencia del cómic A la perfección Eso nadie le puede decir nada Pero la película en sí Pues bueno O sea Me refiero Palomitera O sea Hay gente que le flipa O sea Le encanta No sé qué A mí Siempre ha sido como palomitera ¿No? Entonces tampoco iba con un hype Como iba mucha gente ¿No? Y claro De repente me dicen Que es una mierda Pero no No en plan Es mala No, no, no Escuchaba a todo el mundo Pero a todo el mundo Decir que era malísima No sé qué Yo por qué he gastado Mi tiempo ahí Yo estaba flipando O sea Estaba flipando De hecho Me flipó tanto La crítica negativa Que no fui a verla al cine O sea No fui a verla Un día en casa Estaba aburrido Y dije Mira Voy a verla Yo qué sé Y si pierdo dos horas de mi vida Pues pierdo dos horas de mi vida ¿Sabes? Y me flipó O sea Me refiero Te juro que ese momento Y no es por El DCU Ni Superman Ese momento fue En el que ya no volví a hacer Ni puñetero caso A la gente Y sus críticas ¿Vale? En ese momento Yo entendí que O bien La gente Odia A otra gente Y simplemente Pues crea Bulos gigantes O tal O sigue la corriente De otras personas Esto es muy habitual ¿Vale? O sea Me refiero Y no solamente En cine Sino que esto O sea Pasa en todo O sea Ves a un creador De contenido A un actor A un no sé qué Que le gusta una cosa Y todos sus fans Buah Con él En contra O a favor Da igual Van con él Realmente La mayoría de personas O sea Viendo un poco Son como ovejas Que siguen a otra Es como un rebaño Y siguen ahí Al pastor Es así Es triste el mundo Pero es que realmente Son ovejas O sea Luego están La gente Que realmente Tiene un odio Hacia alguien Snyder por ejemplo Yo jamás entenderé De verdad Jamás entenderé El odio Hacia el Snyder O sea Me refiero Desde que salió Man of Steel Bueno Desde 300 incluso Pero bueno Sobre todo Desde Man of Steel Batman Superman La Liga de la Justicia Yo personalmente He seguido bastante La trayectoria Desde entonces De Zack Snyder Y Me flipa La gente Incluso Gente muy famosa Gente que incluso Admiro Que admiro En otros En otros ámbitos Porque aquí me parece Muy feo lo que hacen Para los que no sepáis Snyder hizo Man of Steel ¿Vale? Luego hizo Batman Superman Pero le recortaron La película Para el cine Y trajo la versión Extendida Como en Blu-ray Digamos ¿No? Por cierto La versión Extendida Está muchísimo mejor Que la del cine ¿Vale? Añade muchas cosas Interesantes Y redondea la película Digamos ¿Vale? Y luego La Liga de Justicia Básicamente En la Liga de Justicia Le pidieron Recortar la película Un par de veces O sea Primero era de 4 horas Luego le recortó A 3 y pico Me parece Y luego se quedó Con una película Dos y pico Me parece Y ahí En ese momento Cuando ya le estaban Cambiando muchas cosas De hecho Tuvo que cambiar A Steppenwolf Tuvo el diseño Tal No sé qué O sea Tuvo que cambiar Un montón de cosas Hacer un montón De concesiones ¿No? Ya ahí Warner le estaba Metiendo Trayita Y su hija Se suicidó ¿Vale? Su hija se suicidó Y dejó el proyecto Le echaron Me parece Si no me equivoco No me equivoco Perdón Es que me he liado Con dos acontecimientos Le echaron ¿Vale? Y Warner Dijo Que se fue él ¿Vale? Porque estaba Como en una especie De tristeza De presión Por el suicidio O sea Warner utilizó A su hija Recién Digamos Fallecida Para decir Que él se fue Por depresión Cuando le echaron Cuando le destrozaron La película Cogieron Cogieron A otro director No quiero citarle Porque evidentemente No sale bien parado Eh Hizo una película De mierda ¿Vale? O sea Realmente Cambió todo O sea Bueno Visualmente cambió El cacho de metraje O sea Fijaros De tres horas de película Digamos Vamos a redondear ¿Vale? De tres horas de película Cogieron una de Snyder Cambiaron visualmente Toda la película Es ahora Dos Desecharon Y cogieron Otra hora Que hizo El nuevo director Y pegaron Las dos partes Para hacer una película De dos horas ¿Vale? Imaginaros De tres horas De película Que era más larga Pero fue recortada ¿Vale? De tres horas de película Te quitan dos Cogen una hora Que les conviene Te pegan Con otra hora Que grabado Bueno Yo En esa película ¿Vale? He visto De las escenas Más patéticas Del cine De superhéroes ¿Vale? Yo me acuerdo Todavía El Batman Tirado por el suelo Ahí así O sea Digo ¿Cuándo vas a ver A Batman Tú Nunca vas a ver Por ejemplo Un Batman Tan 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 Superhéroico Como bueno Ya sabemos Que es un antihéroe Superhéroico En el sentido De Poderoso Endiosado No sé De por ejemplo Alex Ross ¿Vale? Tirado por el suelo De esa manera Con ese Es que Es que No Es que El tratamiento Que tienes Hacia los personajes Es superimportante ¿Vale? Y lo que son Los héroes O Lo que debían ser O La gran mayoría Hay luego Héroes de todo tipo ¿Vale? Pero Los grandes Digamos ¿No? Un poco Los que todos conocemos Pues evidentemente Tienen que tener Ese punto De dioses ¿No? Entre comillas Ese punto de dioses Y realmente Ese es un Puñetero desastre O sea Me refiero Es un puñetero desastre Y Y realmente La gente empezó A cogerle asco A Snyder Yo no sé No entiendo ¿Por qué? O sea Me refiero Porque Snyder No decía nada No dijo nada No entró En discusiones Se largó Digamos Que Bueno En discusiones Con Warner Tendría sus discusiones Pero me refiero De forma pública No echaba mierda No hablaba No decía Simplemente decía Que no había visto Me parece El corte De 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 Este Nuevo director Eh No No entraba En polémicas Eh Pero la gente Cada vez cogió Más odio A veces publicaba Pues un storyboard De 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 Si fuera Un polémico Si fuera Un tío polémico De cara al Público Eh Joder Pues yo entiendo Que digas Joder Pues si entras En polémica Pues tienes Gente a favor Y gente en contra Pero Un tío que no No ha entrado En polémica No ha entrado A atacar a nadie No ha Encima Ha sufrido Ha sufrido Una tragedia Como ha sufrido Eh Le han Han aprovechado La tragedia Para echarle O sea Yo no entiendo O sea Yo No entiendo Que mentes Eh No quiero decir La palabra Pero Eh Que tipo de mentes Eh Se les ocurre Atacar Incluso a esa persona O sea Me refiero Eh Yo de verdad Y de verdad Hay artistas Hay artistas Que Que Eh Le tienen un asco tremendo A la persona A la persona De 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 esto Compartía una imagen Cada cuatro meses Y decía Y decía Joder Que pesado Que si no se que Que con Con Diciendo Digo tío Es tu obra O sea Me refiero Esos artistas Deberían entender Más que nadie Que 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 frustración Tiene que ser Tener una obra Te la destrozan Te rompen O sea Tu nombre Sacan una película De mierda En tu nombre Eh Eh Y tú Ni te defiendes O sea Y lo único que quieres Es compartir Algunas cosas De tu obra Porque tampoco Puedes compartir La película O sea Puedes compartir Unos dibujitos Unos tal Un guion Un tal O sea Un cacho de guion O un Sabes Un poquito Pero yo no No entiendo O sea Jamás entenderé El audio Hacia Snyder O sea Te juro Que no entiendo Otra Una cosa es que No te gusta la película Pero claramente Eh Fuera de la gente Que no le gusta Yo por ejemplo He dicho Yo amo el cine Superhéroes de De Snyder Y las demás películas De Snyder Están entre palomiteras Y que no me gustan O sea Me refiero Eh Vale O sea Para que os hagáis una idea Vale Para que os hagáis una idea Entonces Eh Pues Pues Que se puede ser crítico Merfío Se puede Se puede criticar a un director No No un director sin Merfío A un Decir No me gusta esta película No me gusta tal Por ejemplo Ahora ha salido Rebel Moon Y parece que todo el mundo Incluso la gente en la que confío yo Ha dicho que La película no está bien Visualmente sí Bonita no sé qué Pero narrativamente y tal O sea Apresurada Eh Está Parece cortada Eh Bueno Según dicen O ha dicho Eh Zack Snyder Eh Su película original Que va a sacar más adelante Eh Tiene una hora más de metraje Me parece Y tiene escenas Eh Digamos Eh R O sea que Bueno sangrientas O digamos Viscerales ¿No? Entonces Han vuelto Bueno a ver Entiendo que el negocio es así Lo entiendo ¿Vale? Eh Él esta vez ha avisado De antes Para que no ocurra lo de siempre ¿No? Pero Qué rabia con Con coartar la libertad De los artistas De los De los directores O sea Para que todo tenga Un mismo Sabor Un mismo Una misma De Un tono El mismo tono De siempre ¿No? Es Ya Aburre ¿Sabes? Entonces No sé Yo Como he dicho Man of Steel Me parece un peliculón Increíble Y Luego hizo Una de las mejores películas De superhéroes Que para mí O sea Se ha vuelto un meme ¿Vale? Porque Volvemos a A A A lo mismo A lo A lo Con odio visceral O sea Porque a ver A mí una persona Yo O sea Yo y todos Notamos una persona Cuando habla y dice No me gusta esta película Y lo dice en plan Porque no le gusta la película Lo sientes Dice Vale No le gusta la película Y cuando Lo dice con odio O sea Cuando lo dice con Que siente realmente odio Y disfruta diciendo Que no le gusta la película O sea ¿Sabéis a lo que me refiero? ¿No? La diferencia Entonces Ese universo que empezó ahí Que empezó con Con esas películas Increíbles Batman vs Superman Es un peliculón Todo el mundo Hace el meme de Marta O sea No tiene ningún sentido El meme de Marta O sea Me refiero Lo único que A ver Es que es lógico también Vale Se llaman igual Vale Perfecto En ese momento Le dice lo de Marta Y Y Y Y Él queda en shock Pero en el shock De decir ¿Por qué conoces a mi madre? ¿Sabes? O sea Me refiero Como diciendo ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Sabes? O sea No Algo le O sea No entiende La situación ¿No? Y luego Cuando ve Que realmente Lo que le importa Es eso Tienen un punto En común Digamos O sea De decir Vamos a salvarles Hay un punto En común Entonces Digamos Ese primer momento Simplemente es en shock De decir ¿De qué cojones me estás hablando? ¿Por qué le conoces? ¿Por qué? O sea ¿Sabes? Y luego Simplemente Pues tienen Un objetivo en común Y van hacia Hacia el objetivo en común Ya está ¿Sabes? Es que realmente Lo han Han dicho Es como que Simplifican Al absurdo Como decir Como se llaman Marta Simplemente Se hacen amigos Porque sus madres Se llaman No es así O sea Me refiero Es una estupidez O sea Y si realmente Llegan a esa conclusión Pero realmente Llegan a esa conclusión Es que Ostras Uf Me lo miraría ¿Vale? O sea Porque sería O sea Joder Imagínate que tú estás matando A un tipo A un ladrón ¿Sabes? O sea A un ladrón Que te ha venido Random ¿Sabes? Imagínate Y te dice Te dice Voy a hacer algo A no sé quién Y justo el nombre Coincide con El de tu madre Por ejemplo Imagínate ¿No? Y tú en ese momento Antes de matarle Dices ¿Qué cojones? ¿Cómo le conoce? ¿No? O sea Me refiero ¿Qué está pasando aquí? O sea No es que te hagas amigo Sino que te sorprende De decir ¿Qué cojones? No sé qué está pasando aquí ¿Sabes? Y entonces Le escuchas Hablan Casualmente Los dos tienen el mismo problema Eso Vale Se puede llamar un poco casualidad ¿Vale? Y se ayudan mutuamente ¿No? O sea Vale El que los dos tengan el mismo problema Y no sé qué tal Vale Puede ser casualidad Eso Eso os lo compro ¿Vale? Pero realmente Tío Eso de que se hacen amigos Porque sus madres se llaman Marta O sea Eh Bueno Bueno En fin Bueno La cosa es que Luego sacaron La Liga de Justicia Pero la real De Zack Snyder Bueno Luego Años más tarde Después de luchas De no sé qué Gracias a los fans Bueno A todo eso Eh Y la verdad que es un peliculón increíble O sea Me refiero Yo creo que El tono Me recuerda mucho al tono Bueno No digo que sean iguales Me refiero al tono Que se toman un poco en serio Digamos La película Digamos A los héroes A los villanos Me Huele un poco a Infinity War ¿Sabes? El peligro El que viene Thanos El que viene O sea Que te tomas un poco en serio Por supuesto Todos sabemos que es ficción ¿Vale? Pero te tomas un poco en serio ¿Vale? Y Y Y eso Me encanta Y realmente Después de De Batman Superman Y Antes de la liga La justicia Y todo eso Salió Wonder Woman La primera película Digamos Hecha Con una mujer De superhéroes ¿No? Digamos Volviendo a adelantarse Zack Snyder A cualquier otro Bueno Zack Snyder Ya sabemos que hizo otro director Pero era productor También Codirigió Bueno Del mundillo ¿No? El que construyó El mundo que construyó Y Y ayudó ¿No? Tenía un tono Brutal A mí en principio No me gustó mucho Por ciertas cosas Que no voy a comentar ahora Pero bueno Pero bueno Una película Brutal ¿No? O sea Increíble Con un tono increíble Se toma en serio Si la verdad Los progres Estos buscaban Mujeres fuertes Realmente Ahí se ve Una tía Que Vamos Es una tía Poderosa ¿No? Y yo creo que Otros Otras superhéroinas Digamos Quedan más en ridículo Que otra cosa Si realmente Quieres demostrar Poner ahí Alguien fuerte Alguien no sé qué Tipo Sarah Conos Tipo Pues Ridley Tipo Yo qué sé Cualquiera de estas Tías fuertes Joder Pues Wonder Woman Ahí estaba Cojonuda O sea Cojonuda estaba Luego salió Aquaman También Que hizo un pelotazo De la leche A mí me gustó Aunque fue un poco más Palomitera Como he dicho Pero me gustó mucho También Bueno En Escuadrón Suicida También hay otra De recortes En Escuadrón Suicida Por ahí No sé cómo sea La versión original Pero En el trailer Ya se ve un tono Muy diferente Al primer trailer A la película Final También se sabe Que el Joker Maltrataba a Harley Y tal No sé qué Y por la época Imaginaos en esa época Pues que ahora Imagínate sería imposible Pero en esa época No querían ni ver eso O sea Me refiero Entonces pues Quitaron toda esa parte Le pusieron a un tío Súper enamorado No sé qué Bueno Toda esa movida Ya sabéis Cómo va Entonces ya La relación entre personajes Cambia drásticamente Y luego ya empiezan Pues a ver Estoy hablando de Moria Pero ya empiezan Las morrayas Por ahí Empieza ya A decaer todo La verdad No sé Es que poca Poca historia Por cierto El lunes Voy a traer aquí Una tier list En homenaje A este final de esto De las películas De DC ¿Vale? Una tier list Para decir mi opinión Sobre las películas De DC ¿Vale? En general De superhéroes Me refiero O sea Entonces Veremos a ver Qué sale por ahí Entonces Las últimas películas Bueno The Flash Por ejemplo En efectos visuales Me parece un desastre En algunos momentos ¿Vale? En cosas Bueno Es que hay puntos narrativos No quiero hacer un análisis Tampoco Pero me parece un desastre Pero en general En general Por lo menos En algunos puntos Fue tan absurdo Algunas cosas Que me reí O sea El actor Me hizo reír Me lo pasé bien O sea Realmente Ya os digo Es una película Muy deficiente En muchos aspectos Pero me lo pasé bien O sea Me lo pasé bien Y es que Los efectos visuales Algunos eran terribles O sea Pero terribles Terribles Pero me lo pasé bien O sea Entonces Bueno Palomitera Otra palomitera Y Aquaman 2 Pues parece Otra palomitera Bastante buena O sea Me refiero Buena palomita Y Y hemos terminado Digamos Un poco Un poco Un poco así Un poquito para arriba Un poquito así Levantando un poco la cabeza Porque veníamos Shazam 2 Por ejemplo Madre mía Chaval Uuuu Estoy recordando Las últimas películas De DC Ya haremos En la lista De esto Pero es que Shazam 2 No la soporto No la soporto De hecho Después de Shazam 2 Vi Ant-Man 3 Que es mala Pero mala Pero es que me pareció Un peliculón Después de Shazam 2 O sea Dije Madre mía El Oscar Por favor Para Ant-Man 3 O sea Es que me pareció Un peliculón O sea Ostras Ostras Pero bueno A lo que voy Black Adam No me disgustó No me pareció Un peliculón Pero También para Vitera No me disgustó Y Y bueno En general Se termina Este ciclo Que es que Podíamos haber tenido Aquí O sea Yo te juro Yo No hubiera terminado El arco De Darcy El arco De la Justice League En el que En la pesadilla Mueren muchos Y se crean Como un bando De villanos Con héroes Contra Superman Contra Darcy Porque muere Lois Y Tío Es que Quiero Metafóricamente Pero quiero matar gente ¿Vale? O sea Quiero matar mucha gente ¿Vale? Es que realmente Yo no sé O sea Ese Darcy Era la leche Y de hecho El Darcy Que vino A la tierra Digamos Era como Un novato Digamos Estaba Que falta Que venga El tocho Digamos ¿Vale? Joder Es que De verdad Es que no puedo No puedo imaginarme El no tener esa película Esa continuación De verdad O sea Te deja Con la miel En los labios Es una cosa Yo creo que cualquier fan De DC Es que además Mira fijaros Es que Fijaros La Justice League La de Zack Snyder Pegó un pelotazo Pero pegó un pelotazo Ya dijeron que era rentable Con HBO Max Antes de sacar la película O sea La gente se apuntó tanto a HBO Max Que antes de sacar la película Ya era un pelotazo Lo dijeron ellos mismos Que fue un pelotazo Y no hicieron ni publicidad O sea Porque no querían Había una confrontación Entre HBO O sea Entre Warner Y HBO Max O sea Que compraron Otra 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 empresa Compró Y había como una pelea interna De que unos querían aprovechar Ese tirón Y otros Tenían Claramente Algo personal Con Snyder Claramente Y Y Y Pegó un pelotazo Increíble Si llega a aprovechar El bajón de Marvel Siguiendo Siguiendo con la Justice League Presentando Películas de Cyborg Una buena peli De Con Muschietti De Flash Porque de Flash Ha habido mil cambios Estoy completamente seguro Con The Flash De hecho Se ha reiniciado Muchas veces La 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 grabación de la película De tal O sea Se ha cambiado mucho El guión O sea Es un copiapega De varios guiones Bueno Realmente The Flash Ha tenido que ser Un monstruo O sea Pero bueno Da igual La cosa es Que si hubiera sido Todo Si hubiera seguido Todo Tal y como tenía Previsto Snyder Hubiamos tenido Una DCU De 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 la hostia O sea De la hostia Pero bueno Todo ha ocurrido así Todo Ha ido Torciéndose Cayendo En picado Mira Blue Beetle Mira Fijaos Para que Para que veáis O sea Me refiero que es que Que yo no soy ningún Hater de nada Blue Beetle Realmente Es Es Me parece una película Entretenida Lo peor de Blue Beetle Es la familia Es que Lo peor de todas Estas películas De Shazam De Blue Beetle Son Los secundarios Esos que se hunden Como tipo familia Dios Que no Quítalos No sé Haz cosas Fuera de ahí O sea Es que Blue Beetle Por ejemplo El protagonista Es un tío Bueno Que no hace Cachondeo como tal Es un tío Que se toma un poco En serio El papel Digamos O sea Que se toma un poco En serio La película Digamos No es un protagonista De chiste Digamos Pero es que La familia Es que convierte La película En un chiste Con patas Pero malo Además Pero malo O sea Malo Yo cuando Bueno No voy a decir Nada de la película Nada Pero cuando Ocurre una cosa Fuerte Que pierden Que pierden Alguien Vale Es que yo Me alegré O sea Fíjate que yo Para esas cosas Soy súper O sea Me refiero Me vengo abajo En el sentido De joder No sé qué Me alegré Dije Por fin Uno menos Tío A ver si Venga Empiezan a caer Todos Tío O sea Es que De verdad De verdad O sea Es que Es una cosa Joder la película O sea De una manera Pero bueno Da igual Que me gustó La película Quitando a esa familia De ahí La verdad Que fue entretenida Otra palomitera Bien 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 O sea Bien Entonces Ahora viene James Gunn La nueva era De DC Bueno La nueva era A ver Que James Gunn También se lleva A sus A sus personajes Se lleva A su mujer Se lleva A tal Y se crea Una nueva DCU O sea Un universo DC Pero con parte De la anterior Que casualmente Es su parte Eh No sé No sé Huele un poco A Quito lo que me interesa Quitar Dejo lo que me interesa Dejar Eh Como justifico Que es otro universo Y bueno Casualmente Pues esos Personajes Son los mismos En ese universo Pero no sé Bueno Ya sabes Ya me entendéis ¿No? O sea Básicamente Que esto no huele Ni a reinicio Ni nada Esto huele A que quiere hacer Lo que le salga A los De ahí Y ya está Y vuelvo a decir Eh James Gunn No me gusta en absoluto Lo que está haciendo Con DCP Pero en absoluto Pero en absoluto Y menos de la manera Que está haciendo O sea La manera de torear A Henry Cavill A Gal Gadot A Bueno A Ben Affleck No se ha dejado torear Ben Affleck le ha dicho Yo con este tío A tomar por culo Eh Ben Affleck no se ha dejado torear Y me alegro mucho Eh Ben Affleck también En la película De Flash Vaya Vaya Eh Con la bromita De Es que Es que Como se nota Bueno Da igual Me caliento Eh La cosa es que Eso No me está gustando en absoluto Lo que está haciendo Pero eso no quita Vale Que yo no tengo un odio A James Gunn Me parece Un Bueno No voy a decir nada Iba a decir unos adjetivos Simplemente Que yo creo que está ahí Para hacer sus películas Vale Para hacer como Como si fuera un Un crío que quiere Hacer en lo suyo Y que Y ya está Sabes O sea Sabéis No quiero poner adjetivos Pero Pero luego sus películas La mayoría de ellas De hecho Bastantes más en porcentaje Que Snyder Vale De las que he visto yo Me gustan Es que me gustan O sea Me refiero ¿Por qué Tiene que ser incompatible? ¿Por qué tiene que ser Eh ¿Por qué La gente que ama una cosa O odia tío No puede ser un poco objetiva? Yo A mí no me gusta nada Lo que está haciendo Está perdiendo además Está dividiendo a DC A los A los aficionados Eh Pero Vamos a tener como Nunca vamos a olvidar Lo de Zack Snyder Justice League 2 Yo creo que nunca vamos a olvidar Porque yo La trama más brutal Que he visto En el cine de superhéroes En cuanto a grandeza Digamos De tipo Infinity War Todo esto Eh Junto con Infinity War ¿No? O sea Porque En temas así Grandes Intentaron con Eternals No sé qué Tuvo cosas buenas Eternals Tuvo cositas ahí Eternas Pero al final Quedó en En poca cosa Eh Pero Para mí Es Se ha quedado Como inconclusa Y podían haber hecho Una película más Con Zack Snyder Una película más ¿Vale? Además que Zack Snyder Rueda bastante rápido Y tal Eh Terminas El DCU Lo terminas con Zack Snyder Con 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 la Liga de Justicia 2 Todo el mundo queda Satisfecho Se cierra Vemos a Darkseid Vemos no sé qué Y abres tu universo Es que Es que es increíble Imagínate que Darkseid mata Todos superhéroes Por terminar De una manera Súper trágica ¿Sabes? Y Flash Retrocede el tiempo Cambiando algo Y abre el nuevo universo De De James Gunn Joder Es que yo creo O sea Os juro de verdad Yo no entiendo Yo creo que con Ese cambio Todo el mundo Estaría O sea Flipando Estaría flipando Dirían Buah Como ha terminado esto Y tal Y en cambio Se ha quedado Abierto Una trama increíble Se han enfadado Todos los actores Con Con la directiva Por la manera En la que Han salido Mintiéndoles Diciendo que van a volver Luego que Que no Que se Que se van Que tal Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Uno de los mejores Castings Para mí De Flash Me encanta Cyborg Me gusta bastante Eh Me Bueno Henry Cavill Increíble Ben Affleck Gal Gadot Es que son perfectos Ese tridente Es perfecto Los actores Han nacido Para hacer eso Es como cuando dije Que Arnold Ha nacido Para ser Terminator Es que esas personas Han nacido Para ser eso Entonces Eh ¿Qué queréis que os diga? Termina esta Era Termina esta No sé Este Este universo De esta manera Pues por lo menos Con Aquaman 2 Que parece ser Que por lo menos Escala un poquito Y Y es que Es triste O sea Es triste O sea Me refiero Es muy triste Ver en que En que ha terminado todo O sea Estamos en pleno 2024 Casi En 2017 Me parece que salió La Justice League O tenía que salir La Justice League De Zack Snyder 2017 Que hablamos De 7 años En 7 años ¿Sabes qué universo Se podía haber montado? Es que encima Tenía un bajón ahí Marvel O sea Es que De verdad O sea Bueno Me da Me da rabia Me da coraje Por eso digo Que es un día triste Para mí Y para la gente Que piensa como yo Por supuesto Hay gente Que yo he escuchado Que no le gustan A las películas De Zack Snyder Si no te gusta Porque realmente No te gusta O sea No por odio Pues Me alegro por ti O sea Me refiero Pues se termina la era Y Y empieza otra Otra nueva Aunque también te digo Creo que es independiente Que te guste o no Con la manera En la que se ha cerrado Tanto Cortando todo Por la mitad Tanto Echando a los actores Como han echado Los jaleos Que han tenido El trato A Zack Snyder Por lo de su hija Lo de mandarle ahí Por ahí A tomar viento O sea Creo que Es totalmente independiente La Chapuza que han hecho O sea La chapuza que han hecho Creo que es totalmente independiente A la calidad de las películas Pero una vez Quitamos Digamos El trato Digamos Pues creo que Bueno Por vosotros Pues me alegro Por lo menos Oye Que empiece una nueva era Que os guste Yo Personalmente Ya empiezo a ver cosas Que no me gustan Por ejemplo En Superman Va a haber un casting Brutal De un montón de personajes Volvemos un poco A las familias A las No familias Que tengan que ver Con sus padres No digo que Muchos personajes A mi me encanta Y esto También me pasa en videojuegos Lo he comentado mil veces Para los que me sigáis A mi me gusta tener Un personaje Vale Un personaje Bueno Si quieres dos O peor Un personaje Y contarme la historia De ese personaje principal No me pongas 50 Pero por ejemplo Guardianes de la Galaxia Es increíble A mi me encanta Las tres Si las tres La uno La dos y la tres La que más me gustan La uno Pero las tres me gustan La tres me encantó también Quitando Que recortaría 15 minutos del final Un cachito que no Se alargó demasiado Pero Pero me encanta también Para que veáis Que es que no soy No odio a James Gunn Odio lo que ha hecho Vale Porque creo que es De no tener ni respeto De malas formas De ser un poco así No quiero decir tal Pero una cosa es Un acto suyo Lo que ha hecho Y otra cosa es Por supuesto Sus películas Que a mi me flipan El hijo Los guardianes El escuadrón suicida Me hizo mucha gracia también No tiene nada que ver O sea Como digo James Gunn En porcentaje de películas Digamos Me gusta más Que en porcentaje De Snyder Pero en superhéroes Digamos Serios Vale Es que creo que El tono Que da Snyder Épico O sea Es que Pocas Pocas veces Ha visto En algunas Escenas Por ejemplo De los Rousseau Capitán América 2 El soldado de invierno Iron Man 1 También tiene algunas escenas Muy guapas Hay películas así Concretas Que dices Sobre todo Del principio Del UCM Hulk también Que se olvida La gente de Hulk Pero tiene ese punto Potente Digamos No sé Cómo definirlo Y bueno Pues se va El cine de superhéroes Se va A pique Pero no porque Los superhéroes Estén acabados Sino porque Los están acabando O sea Están queriendo Ponerle todo El mismo tono A todo Y la gente se aburre Es que sois aburridos El tono Woke Yo de verdad Mira la gente Que le guste Es que además Hay mucha gente Digamos Que le gusta Esta temática Woke Pero es que realmente Con las millones de personas Que son Si viesen todas las películas De esta temática Ni una película Sería un fracaso ¿Sabes? Pero es que ni siquiera Ellos lo ven O sea Me refiero Realmente Creo que se están Dinamitando O sea Se están poniendo TNT a ellos mismos Y explotando en cachos Pero bueno Nada Joder Llevo ya 40 minutos Iba a hacer un vídeo corto Y se me ha ido aquí De las manos Pero bueno Fin del DCU Espero Quiero Que algún día A James Gunn Cuando Haga sus movidas Sus mierdas Ojalá Pero ¿Sabéis por qué? No creo que se vaya a hacer Ya no tanto por Bueno yo Aquí son especulaciones mías No me hagan ni puñetero caso No creo que sea por Gunn No creo que sea por Snyder No creo que sea por Warner No creo que Yo creo que por los mismos actores O sea Yo creo Que dentro de varios años Cuando su Superman Su no sé qué Este presentado Ya esté establecido Que se sepa que es El Superman de De James Gunn El no sé qué El universo de Gunn Cuando se sepa bien Que es el universo de Gunn Creo Que va a ser como un Elseworld Como un mundo aparte Continuando Lo de Liarcat Por ejemplo David Ayer Y también creo que Hubiera habido La posibilidad De que contactase Con Zack Snyder Y le dijese Ahora ¿Quieres hacerlo ahora? Como en plan ¿Quieres continuar esa historia? ¿Qué tal? Como tu universo Yo creo que hubiera habido La oportunidad Dentro de unos años Pero de la manera Que han salido Todos los actores principales Cabreados Creo que Ya no por Zack Snyder Ya no por Warner Bueno igual por Warner Sí Ya solamente por orgullo Creo que No van a bajarse los pantalones Y creo que no vamos a tener Esta película Y creo Sinceramente Creo que va a ser Por la manera En la que han salido Los actores principales De este universo O sea Entonces Bueno Una pena Como ha terminado todo Empieza Las películas Del universo de Gunn A mí ya me está pintando mal Lo de Superman Por el tema de El tono que quiere poner Que ya está escrito por ahí Que hay 50.000 personajes Que hay Son señales a mí Que en una película de Superman No me convencen ¿Vale? Si fuera para el universo entero Bueno Entonces Bueno Vale Pero No sé No sé No me No me No me convence Aunque ha dicho que eso Que va a haber partes dramáticas Además Sé que las partes dramáticas Las hace bien Las rueda bien Gunn Sé que visualmente Será también Estará bien Porque lo ha demostrado Gunn Lo que pasa que Lo que más me preocupa Es que Coja A Superman Que tiene que ser un héroe Un dios Casi Y lo convierta Pues en un chiste Con patas ¿No? O sea Porque No haces nada Con poner Una parte dramática Y luego ridiculizar al personaje Porque realmente Lo dramático Ya no No tiene ese efecto ¿Sabes? O sea Entonces Bueno En los guardianes Le funciona increíble Porque los guardianes Tienen un tono Que le encaja A la perfección Como escuadrón suicida Como Estos grupos De gente Que están Medio majaras Pero Bueno A ver Ha hecho películas serias También El hijo También Tiene un tono Serio Pero no quiere Ese tono Para Superman Y ya No sé Me da a mí Que va a volver A ser Como Superman El secundario O sea Lo que Muchos A ver Os echáis encima A mí me encanta El de Rips De pequeño Lo veía Y me quedaba Enbobado Con la televisión Pero es que el personaje No da más de sí O sea Me refiero El personaje Es como muy Muy superficial ¿Sabes? O sea No sé si me entendéis La película es mítica El actor es perfecto O sea El actor Es perfecto Pero El personaje en sí Es tan simple Que se queda Es como muy superficial Entonces Creo que Esa tontería Que dicen algunos De que los superhéroes No pueden tener un trasfondo Más Trabajado Complejo Porque los superhéroes No existen Bueno Es que si empezamos así Es que El 80% de las películas No serían reales O sea Me refiero ¿Sabes? No sé No serían realistas Entonces Pues bueno O sea Yo qué sé O sea Ya me entendéis ¿No? O sea Bueno Os dejo de dar la chapa Espero que estéis genial En estos días Espero que vaya todo bien Empieza una nueva época Para DC Yo Cruzo los dedos Para que Se alineen los astros Como pasó con la Justice League 1 Y Podamos tener Ese final De la Justice League 2 Son tres películas De Justice League Pero Me conformaría Con una segunda parte Que terminase Cerrase El círculo ¿Vale? Así que nada De verdad Muchas gracias Por ver Estos vídeos Muchas gracias Por los comentarios Muchas gracias Por el apoyo Y nos vemos Al siguiente Un saludito Y adiós